Todo ese instrumental de alto nivel y de última generación necesita mantenimiento. Nosotros hemos contratado a dos profesionales que han trabajado en la instalación de ese equipamiento para que no tengamos problemas de que en el tiempo siempre los números musicales y la exhibición de los shows salgan en horario y que eso permanentemente y diariamente esté funcionando. Esta semana, estos 10 días que estuvo cerrado ese lugar fue justamente para mantener porque se han generado unas situaciones, digamos, porque los chicos al jugar y con sus manitos han tapado los orificios de salida del agua y eso ha colapsado internamente y ha desprogramado todo un sistema que, le insisto, es muy sensible. Entonces, bueno, estamos pensando en poner algunas cadenas, digamos, divisorias para que durante la noche cuando haga el show, porque el problema es, no es problema ir a mojarse, el problema es no tapar la salida del agua porque sin duda al no tener, empuja las bombas y el agua no sale y trae su inconveniente. Pero son cosas que a medida que va pasando tiempo se van a ir resolviendo, pero pensamos que es una buena oportunidad para que el turista tenga un lugar de disfrute.